¿Cuáles son los personajes que le dio el alma a este grupo? Chanchita, ¿qué sentís hoy? La verdad es que una alegría inmensa. La verdad es que esto que se logró, me parece que merecidamente lo teníamos. La verdad es que tuvimos momentos difíciles, pero yo creo que hasta la cuarta se lo merece. ¿A quién se lo dedicás? Principalmente se lo dedico a todos nosotros, a todos mis compañeros, que se rompieron el culo para estar acá, después toda la gente que nos vino a apoyar en esto. ¿Y el Dani Primo a quién se lo dedica? El Dani es un animal, se lo dedico a toda la gente. ¿Y el Coco? El Coco te lo dedico a todos. Che, pará, pará, ¿y el Tato Martelotto que estuvo con usted en quinta? Y la verdad es que es impresionante, la verdad es que es impresionante este triunfo, claro. Pará, 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 y la Bruna, la Bruna que se fue, pero igual le dejó un mensaje a la cuarta a los chicos. Bueno, me parece que merecidamente tenían la cuarta campeón. Gracias a Dios ganaron y bueno, felicitaciones para todos los chicos de la cuarta. Bueno, demostró me parece que fue la chancha del mar, que no se caga risa. Estamos acá con el Profe, la verdad es un récord superlativo, creo que 10 partidos, 9 partidos. Se ganaron casi los 10, ¿qué tenés para decir Dani? ¿Cuál es tu sensación con el campeonato? Contento, agradecerle al plantel, al 100% de los jugadores, se lo dedico a él y muchas gracias por el título. ¿A la familia? A la familia, sí, por supuesto, siempre que está atrás mío. Bueno, acá estamos con David, lamentablemente uno de los pilares del equipo que se cayó en junio, pero creo que con lo que operó hasta julio, como dijimos recién, se hizo grande en este equipo. David, ¿qué has sentido con todo esto? La verdad que es muy emocionante para todos los que pudimos venir, para los que vivimos el momento de afuera y para los que estamos viviendo de afuera también, pero inexplicable para toda la gente del club y para nosotros más que todos que lo luchamos desde el principio. Pali la ganó una bestia hoy, por lejos me parece que es un anime que fue la figura de la cancha, se corrió todo, terminó calambrado Pali, ¿qué puedo decir esto? Nada, adentro de la cancha, como era una final, necesitábamos todos y bueno, yo no calambre, pero todos los compañeros corrimos creo y somos, claro, merecedores de... ¿A quién se lo querés dictar? A mi familia, a mi viejo, a mi vieja y a mi hermana, a mi hermano, a mis tres hermanos. Bueno, acá estamos con el, se puede decir, con la magia del equipo. Y bueno, te venó, bueno, increíble lo que está pasando, ¿no? ¿Qué sentís? La verdad, una alegría inmensa por este grupo que se formó en principio de año. Hicimos todo lo posible para lograr esto, se lo dio hoy, así que muy contento. ¿Cuál fue la principal virtud que tuvo el equipo para llegar a esto? No, no, el compañerismo, toda la humildad del grupo este y bueno, por eso se logró lo que logramos hoy. Bueno, estamos con uno de los héroes de la tarde, se puede decir, Pablis Tereya. Tanto esfuerzo tuvo su precio, ¿no? Todo, todo. La verdad que el grupo se lo merece completo. Toda la gente que trae nosotros, trae de grano, que bueno, por suerte, decimos adiós. Si te decíamos que a principio de año, hoy, 8 de diciembre, íbamos atacando la vuelta, ¿me creía? No, sabíamos que teníamos un buen equipo, se juntaban dos clases muy buenas, como la 90 y la 89, con un par de refuerzos en la 88. Por suerte se nos dio, dimos la vuelta y bueno, todo contento. Bueno, Borrito, ¿a quién te lo dedicás? A todos, a mi familia, a mi familia que tengo en el sur, a todos, a todos los compañeros, al grupo y bueno, a todo el club. Lisandro Pereira se agregó en julio y la verdad que trajo muchísimo fútbol, fue una de las personas encargadas de darle juego a este equipo, de terminar como terminó. Colito, ¿qué sentí hoy? Pensaste, si en julio te decíamos que iba hasta acá, ¿qué me decías? ¿Me creías? No, no te creía, pero gracias a Dios, con el buen juego que tenemos todos, pudimos lograr algo lindo que salí campeón. Colito, ¿a quién se lo dedica esto? Para todo el grupo, a todo el grupo, que son como mi hermano porque lo veo más que a mi familia, y bueno, gracias a Dios pudimos salir campeón y gracias a todos. Bueno, Paul Ramos, creo que lo más regular del año, de los mejorcitos también se podría decir, tiene su premio ahora en primera. Paul, ¿qué sentí con hoy? ¿Cuáles son las sensaciones? Las sensaciones son muy grandes, son enormes, todo el año vinimos pensando lo mismo, todo predilante, y bueno, se nos dio, se nos dio, tuvimos una revancha ahora por el final, y bueno, nosotros. Bueno, con Chiro, la verdad que un arquero bárbaro, que se tuvo que bancar verde afuera mucho, pero la verdad que cuando lo tuvieron que llamar, respondió, y bueno, ¿cuáles son las sensaciones de hoy? No, la verdad una alegría inmensa, formar parte de este grupo, que hermoso, arrancamos el año complicado con ese tema, y la verdad, se logró hacer un muy buen grupo, que creo que fue la base para que consigamos esto hoy. Bueno, Chiro, ¿a quién se lo dedicamos esto? Y se lo dedico a toda mi familia, que me aposa siempre, está allá atrás en las buenas, en las malas, y bueno, y a todo este grupo increíble, al Chicho, a Pato, a los utileros, a todos los que están atrás de esto. ¿A los de Boleto Primera? Y a los de Boleto Primera también, una cobertura, una cobertura bárbara, se pasaron los chicos. Bueno, el cronista fue Juancito Landa, un referente del plantel, ¿no? Bueno, Juancito, se terminó un año espectacular, ¿no? ¿Qué opinas de todo el año y de la final? Bueno, creo que como dijimos antes de entrar, que creo que la clave nuestra de los 89 era pensar que a lo mejor este era nuestro último partido en AFA, porque a lo mejor ya el año que viene nos quedamos sin edad y bueno, creo que semejante premio era imposible, ¿no? Más importante que esto, de ser campeón, creo que era imposible lograrlo. Y bueno, hace cinco años cuando arrancamos, veníamos el 20, el 25, el 29 de hoy, que es el quinto año que estamos, creo que la mayoría de los 89 somos campeones. Entonces, eso significa el gran trabajo que hemos hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!